En una reunión de alto nivel en la ciudad de Bogotá en la que participaron delegados del sector educativo de Norte de Santander, docentes y clase dirigente con la viceministra de Educación, se expuso las condiciones para garantizar a los profesores de la zona del Catatumbo la estabilidad laboral y mejorar calidad educativa para los niños y jóvenes de la región. Los maestros están participando de un concurso el cual para ellos no les genera garantía de ingreso a la carrera administrativa y al estatuto docente. Luego de un análisis se determinó suspenderlo por un año. Que se pueda garantizar lo que está estipulado en este concurso, que sean los profesores que más experiencia tengan en el trabajo docente en el Catatumbo, que sean profesores que residan en la región del Catatumbo y de la misma forma profesores, docentes que hayan tenido que ver con toda esta problemática y hayan sido catalogados como víctimas de la región. Por eso se llevó a la conclusión que se necesitaba una mayor capacitación. Durante el tiempo de suspensión del concurso, la Gobernación de Norte de Santander se comprometió a capacitar a los docentes que llevan ventaja por arraigo y su permanencia en la zona está prácticamente garantizada. Este martes se normaliza la actividad académica en la región.